¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oye, está tocando el teclado aquí móvil y se voltea con otra mano a tocar el de al lado. Muy bien. Aparte le va el Chelsea, o sea, ¿qué más podemos pedir? Por acá atrás, en percusiones. Jesús, el Jordi Rodríguez. Jesús Rodríguez. ¡Totti Flores! ¡Uh! ¡Chidote! El Totti Flores. El Totti, gracias. Totti que está en percas. En la traca, con su camiseta de chivas. De Atlético. Ah, del Atlético. Sí. Saúl Sosa, La Bataca. ¡Saúl Sosa! En la traca. En la traca. Acá percusiones, perdón, perdón, en las percas. En Gabo. ¡Uh! ¡Uh! En el bajo y trombón, no, nada más bajo. No, no, la guitarra. Fabián Malacara. Ay, perdóname, no la vi, perdón. Fabián Malacara. Perdóname, Fabián, muy bien. ¡Ah! La playera del Saltillo Soccer, te la bañaste. Compadre, te la bañaste, qué buena playera. Una legendaria. Legendaria, definitivamente. De ahí en el Saltillo Soccer salieron los de Nigris. Claro, claro. Ciña también anduvo por ahí, mucha raza de acá. Anduvo por ahí en Saltillo Soccer, todavía sigue jugando por ahí. Está perrón tu trombón, mijo. Toca el trombón. A ver, el himno del Monterrey te lo sabes. No. Tararara. 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 Tarararara. Te voy a fallar, pero para la próxima, sí. Bueno, la de Star Wars, la marcha imperial. Eh, también te va a fallar. Es que en realidad, no toco el trombón, este, yo toco el teclado más, pero ahí le damos. De perdido un do remiso. Dos remis. Eso es. Ay, vaya, con eso le libramos. Primera trompeta. Miguel Mora, aquí estamos en la trompeta. Miguel, tú sí te sabes el himno del Monterrey. Este, vea, te estoy rayado, pero así te voy a fallar. De perdido el saludar ya. Tararara. 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 Uh, pues. Uh, pues. Tú cómo te vas comparen. Iván Herrera, la taza. Un aplauso, Iván, por favor. Un aplauso, Iván. Saludos, bandas, saludazos. Iván, tú no me vas a quedar mal, Iván. Tararara. 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 Árale. ¿Usted no tiene nada que ver? No. Jajaja. Jajaja. Gracias comparen. ¿Y tu nombre? Jesús Ruiz. Jesús en el sax, dale un fuerte aplauso. Ahorita los voy a entrevistar, los voy a entrevistar completo en las entrevistas al carbón, porque ahí arriba, cortesía de Weber, estamos preparando unos tibonzones y unos rivais en el asador Weber original. Y aparte, gracias a más abasto, tanto centro como almazán, tenemos unos tibones y unos rivais perfectos. Entonces, en las entrevistas al carbón, en un momento más, estaremos platicando precisamente con Radio Revuelta, que sigue, con quién van a alternar el Fosil Rock. Y también te voy a platicar del Dogma Rewards. Por ejemplo, ustedes, que están aquí, por cada 100 pesos de compra les dan una tarjeta. Lo que consumas, 100 pesos, que hay tacos y hay de todo, ¿no? Pero lo que tomes por 100 pesos, si juntas cuatro Dogma Rewards, vienes gratis a ver a Coda, el 12 de mayo, un día antes de la gran final del fútbol mexicano. Pero ahorita platicamos de eso, está perrón el tromón, güey, está perrón. Al ratito, al ratito que se acabe el programa, me aviento unos, este, un solito, un solito, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con más buena música, no sin antes recordarte que viene la Garfield, va a estar aquí en el Dogma el 27 de abril, dos días antes del concierto de Tatiana en la Arena Monterrey, solo como dato. Vamos con otra rola y los espero ahí arriba en la entrevista del carbón, ¿ok? Perfecto. Nos vemos arriba. Señoras y señores, Radio Revuelta de Saltillo están desvelados. Bueno, amigos, gracias de nuevo por los aplausos, gracias por el bailecito. Y bueno, esta canción, nosotros, como ya lo dijo mi amigo Juan Ramón, somos de Saltillo orgullosamente, y bueno, le hicimos una canción a los zaraperos, hicimos el tema oficial del equipo de béisbol de ahí a casa, y bueno, es un ska, también dice así, más o menos se llama Corazón Verde, para que lo escuchen en YouTube, Spotify, en todas las plataformas digitales, y dice... Me ha terminado la espera, la temporada hoy empieza, me pongo la verde y me voy a ver al campeón. De local o de visita, llego junto a la garcita, crece la ilusión muy dentro de mi corazón. Todo el estadio está cantando, quiere verte ganar, no importa el resultado, siempre contigo voy a estar. No dejo de saltar, que los rivales sepan, que no hay nadie que nos detenga. Y es que yo soy, estoy con el zarape, voy siempre hacia adelante, no hay nada que nos pueda parar. Y es que hoy todos vamos con el zarape, no hay nada que se compare con el orgullo de la ciudad, de la ciudad. Todo el estadio está cantando, quiere verte ganar. No importa el resultado, siempre contigo voy a estar. No dejo de saltar, que los rivales sepan, que no hay nadie que nos detenga. Y es que yo soy, estoy con el zarape, voy siempre hacia adelante, no hay nada que nos pueda parar. Y es que hoy todos somos con el zarape, no hay nada, con el orgullo de la ciudad. ¡Gracias, gracias gente! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Muchas gracias, quiero agradecer a toda la gente que nos está siguiendo en Desvelados Live, gracias a Fer Coleman, a Toño Cortés, Héctor Reina, Isaac García. Saludos a la radio desde Saltillo, Coahuila, que viva el ska de Coahuila, que es el mejor ska. Quiero agradecer a toda la raza que nos está viendo precisamente en las entrevistas al carbón. No tarda en venir aquí el grupo aquí arriba. No más quiero recordarte que aquí en el Dogma, bien rápido, el 5 de mayo va a estar tocando la verbena, el 12 de mayo viene Coda y el 27 de abril la Garfield. ¿Cómo vas a poder venir a ver estas bandas? Precisamente con el Dogma Rewards. ¿Dónde dejé la tarjeta? ¡Me faltan manos! ¿Dónde dejé la tarjeta? Bueno, el Dogma, por cada 100 pesos de compra, te dan aquí precisamente en el Dogma, te dan una tarjetita y con esa tarjeta tú puedes, de aquí del Dogma, con esa tarjeta tú puedes venir con cuatro que juntes, tú puedes venir gratis a ver a Coda el día 12 de mayo. Pero bueno, tenemos un evento muy importante que es la matraca el 4 de mayo, mañana es el Pal Norte, se lo usa toda la raza que ya llegó. ¡Tony! ¿Cómo estás, mi Tony? ¿Cómo estás, mi Tony? Qué gusto. ¿Qué ha sentido, mi Tony? Muy bien, muy contento de estar aquí y agradecidos de que hayas regresado con Desvelados con todo, ¿no? Después de apoyar el movimiento y pues aquí estamos, ¿no? Muy, muy gustoso y muy contento de poder, pues volver a ver a las bandas y regresar con la raza, ¿no? Oye, hablando de bandas legendarias, ya oí que super cartel en la matraca, ¿no? O sea, este es el boleto de la matraca regia, este, y van a estar varias bandas de aquí de Monterrey. Claro que sí, es un combo de bandas noventeras, pura vieja escuela. En este caso, todas estas bandas que están participando, están apoyando, tocando gratuitamente para la maquila de tres libros que van a salir contando la historia del rock regio. En este caso, están los quehaceres de mamá de Saltillo, Amaranta, híjole, un montón de bandas se me van ahorita. Pues, bueno, se me va ahorita de momento las bandas un poco acelerado, pero muy contentos de que la raza está apoyando, compren los boletos. El lugar donde se va a celebrar es aquí, es en el centro de Monterrey y pues apoyen el movimiento y apoyen, vengan a disfrutar un concierto, un evento de mucha nostalgia noventera, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a arreglar unos boletos para la raza y te invito a que vengas el próximo miércoles y ya te traes por escrito los nombres de los grupos que van a tocar. Perfecto. Sorry, sorry. Muchas gracias, mi Tony. Bueno, vamos a hacer esto, saludando a toda la raza que está conectada, Jerry Aguirre, Erika Cervantes, Margarita Pérez, Julen Alacia, Dayk Estel, etc. Ahí les va. Voy a regalar ahorita, ¿son 10 boletos dobles? Son 15 boletos dobles, 15 boletos. 15 boletos dobles ahorita, las primeras 15 personas que digan, sí voy a ir a la matraca regia el día. 4 de mayo en el centro. 4 de mayo en el centro, quiero ir a ver las bandas regias, 15 boletos dobles. De una vez, las primeras personas que me pongan, yo quiero ir, por favor, ahí en el Facebook, por favor, ¿ok? Muchas gracias, compadre. Gracias. Te agradezco mucho, Tony. Te espero el próximo miércoles. Claro que sí, hasta luego. Quédate porque ya está la carne, ¿eh? Déjame abrir el asador de Weber bien rápido. Mira nomás, papá, ven a ver esto, por favor. Qué chulada, ya están los tibones, acabo de poner los rivais. Y te recuerdo bien rápido que esta tarjeta, por cada 100 pesos de compra aquí en el Dogma, por cada 100 pesos de compra de cualquier cosa aquí en el Dogma, te van a llenar, te van a poner un sello aquí atrás. Y ya que te pongan el sello, tú vas a poder venir a ver gratis a Kodai. Vienen más bandas, ¿eh? Van a venir los estrambóticos, va a venir Molotov, van a venir muchas bandas para que estén bien pendientes aquí de Dogma Rewards. No se lo vayan a perder porque va a estar bastante bueno. Y quiero que venga por aquí el grupo, nuestro grupo invitado. Pásenle, por favor, Radio Revuelta de Saltillo. Pásenle a la entrevista al carbón. Mira, papá, mira, papá. Digo, en Saltillo ya se está empezando, Tito, a acostumbrar la carnuca, ¿no? Pásenle, pásenle. ¿Cuándo nace, quién me puede contestar, cuándo nace Radio Revuelta? ¿Por qué ustedes no me quieren contestar? Compadre, vente de este lado. ¿Cuándo nace Radio Revuelta? Nace en el año 2006. Este es nuestro onceavo ya aniversario. Esperamos hacer ahí una fiesta grande en Saltillo. Y por qué no acá en Monterrey, a ver si se puede. Y sí, tenemos ya once años. Desde noviembre del 2006 fue la primera vez que tocamos. ¿Y quién era la alineación original o todos? Casi todos. Estábamos, somos once, estábamos ocho de los once, seguimos. Y los demás se sumaron. En realidad no ha rotado tanta, tanta, tanta gente, ¿no? A ver, espérame. Se me está quemando el tibón. Espérame, espérame, déjame, volteo a este. Déjame los volteo. Mira nomás, papá. Muchas gracias a la gente de Asadores Weber. Ahorita, cuando se bajen a tocar la otra rola, voy a platicar un poquito de los asadores. Tengo entendido, en estos once años ustedes les ha ido muy bien. Han alternado con Inspector, han tocado con un montón de bandas grandes. No nada más de SK, sino de otros movimientos, ¿no? Sí, festivales y donde nos inviten. Y bienvenida a toda la música de todos los géneros. ¿Y en tu casa no les dicen, no, cómo rockero, cómo? Pues sí, la gente en muchas ocasiones piensa que tocamos otras cosas, pero adelante. Sí, tienes cara de death metal, la verdad que sí. No, no, ¿cómo? Acá se cuenta, Pimpón es un muñeco en death metal. Doble bombo. No, pero no. Y tú, compadre, sí, gruperón, así, sí. Sí, ahí traes lo gruperón. Sí, a mí me gusta más lo grupero, lo tejano, lo norteño, todo eso. No, y trae todo el look, se depiló el pecho para el programa de hoy, muchas gracias. Sí, aquí andamos, es que acá hace mucho calor y la verdad que no aguanto. Oye, eso sí, ¿sabes qué? Últimamente en Saltillorque, este, siempre eran como que seis grados menos. Y ahorita ya está igual, si aquí hay treinta, allá también hay treinta. Sí, allá también ya está bien fuerte el calor, parece la casa de Satán, del diablo. Muy bien, pues señores, señores, les platico que viene el Fósil Rock Fest en Saltillo. El día diecinueve de mayo va a estar tocando precisamente Radio Revuelta con un montón de bandas. Va a estar ahí Genitalica, va a estar Inspector, va a haber muchas bandas tocando precisamente ahí en el Fósil Rock Fest. Y tengo boletos para la raza que vaya y quiera y que sí vaya a ir a Saltillo, que sí vaya, ¿eh? Los voy a regalar ahorita por Facebook. Tengo, no me acuerdo si son diez dobles, pero si no yo los compro, no pasa nada. Vamos a regalar diez boletos dobles para la raza que sí vaya a ir. No, no quiero que se queden estos boletos en un cajón, por favor. Vayan y aprovechen el rock en español, hay que consumirlo en cantidades industriales. Entonces, en los terrenos de la feria en Saltillo, el sábado diecinueve de mayo va a estar Cuca, va a estar Radio Revuelta, va a estar Inspector, va a estar Janitalica, va a estar... Van los Caballeros del Plan G, va a estar... no recuerdo tampoco. Yhaceres de Mamá, KGB, Rostros Ocultos, ya me acordé con nuestro señor presidente Arau, va a estar Rostros Ocultos, va a valer la pena. Entonces, ahorita, quien los quiera diez dobles, que sí vayan a ir de una vez en el Face, ¿ok? ¿Y quién compone las rolas de Radio Revuelta? Pues la mayoría las compone acá mi hermano, Eduardo Sosa. ¡Ah, es tu hermano! Hermano. No sabía. El otro también, el baterista, somos tres. Y la mayoría las compone él, pero por ahí participa el guitarrista Fabián y algún otro. Pero sí, la mayoría las de amor, sobre todo, que es el romántico del grupo. Oye, ¿y cómo nace una rola de Radio Revuelta? O sea, primero la letra, luego la música, ¿en qué te inspiras? Eh, generalmente yo, a la par, con una guitarrita, con un teclado, hago la, voy haciendo la canción, hago la estructura y, y en cuanto a los temas, pues es, es muy variado, es muy variado, este, cantamos protesta, cantamos, pues así es la música. No es expresión, es este, tratamos de, de, de cantar de, de todo, ¿no? Lo que, lo que se va sintiendo, ¿no? Como va, que sea fluido, ¿no? Lo que vaya naciendo, este, que sea natural, ¿no? Que sea sincero, sobre todo. Y sí, tratamos de cantar, o cantamos más bien, cantamos protesta, cantamos desamor, cantamos, eh, cuestiones sociales, este, damos un punto de vista a veces, a veces cantamos fiesta, etcétera, ¿no? Un poco de todo. Pues es que con once años se han compuesto de todos. Y la raza de los metales, este, a ustedes se les ocurre, oye, aquí quedaría muy bien un ta, ta, tara, o, o, o ya viene la rola de que no, aquí vas a tocar domilá y se acabó. Sí, ahí, acá mi compadre también es el que también se dedica mucho a hacer eso, los metales, entonces ahí nos juntamos todos y ya vemos que, oye, que esto sale bien, que eso suena mal, que esto, entonces ahí le echamos todo, de todos lados. Pues se oye muy bien, eh, los quiero felicitar, yo no había tenido el gusto de escucharlos en vivo, eh, los había escuchado en Spotify y, y este, en YouTube Red, muy bien, se oyen muy bien las rolas, los quiero felicitar, no me le aflojen. El éxito de la noche a la mañana, lo he dicho siempre en Desvelados, toma alrededor de diez años de trabajo, ya llevan once, ahora sí de aquí para arriba, ¿va? Bueno, vamos a hacer esto, ya casi está el ribay, los, los tibones ya están, váyanse a preparar, ahorita yo les mando y les doy cue para la última rola y se suben de regreso porque si no me voy a acabar la carne, ¿va? Sí, señores, Radio Revuelta, va a cerrar este programa, van a estar tocando, saludos a Saltillo, un abrazo a toda la familia que tengo allá, les mando un abrazote grandote. Les recuerdo bien rápido, raza, miren, Weber, Weber, tiene, eh, diferentes tipos de asadores, pero este que es de gas, es una chulada. El asador de gas, a diferencia del, de lo que otras personas pudieran, eh, pues, argumentar, el asador de gas no le cambia el sabor a la carne, ese es un verdadero mito. O sea, el que le da el sabor a la carne es la mera carne, entonces, es importante que, que sepas que en este asador de gas, o sea, puedes prender el gas para ponerle briquetas o, o mezquite, pero, ya lo dejas prendido con el carbón. Pero, la facilidad es que lo prendes bien rápido y tiene dos niveles, precisamente, para tener fuego directo o fuego indirecto. Y luego lo cierras y como viene aquí, su, temperatura, menómetro, jajaja, como tiene para medir la temperatura, pues, puedes mantener el calor. Y este que es el Limited Edition Red, es una chulada. Este asador Weber, aparte de que está hecho en cerámica, tiene una charola muy conveniente donde cae toda la ceniza y tú con una sola mano puedes tirar la ceniza en cualquier basurero y lo vuelves a poner. Y aquí tiene el control de aire por abajo y aquí arriba tiene el control de aire para que tú mantengas siempre la temperatura perfecta y te queden los rivais a todo lo que da. Quiero agradecer a mis amigos de Más Abasto, sobre todo de la tienda del centro, que está entre Ruperto Martínez y Espinosa, se llama Juan Méndez la calle. No sabes qué carne tan increíble, aparte que tienen platos desechables y tortillas y queso y de todo, la carne está impresionante. Y hay otra que está en San Nicolás, que está sobre Almazán. Juan Méndez es la del centro y en Almazán está también, creo que, no me acuerdo cómo se llama la calle de allá atrás Barragán, pero es casi esquina con saltillo por allá. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, vayan y compren la carne de Más Abasto, que está deliciosa. Y cuando puedan, acérquense con la raza de Weber, porque tienen estos aparatos que es precisamente para prender más rápido el carbón. Tú pones aquí las carbonetas, por abajo le pones el material para prender el fuego, que generalmente mucha raza usa servilletas o así. Aquí no, mira, aquí tienen unos cubitos que son precisamente cubitos de combustible para prender súper rápido el carbón. Y son precisamente para usarlos con la famosa chimenea. Entonces se prende el carbón de volada, pero de volada, créanme que de volada, y lo pones aquí en el asador. Déjame sacar los tibones porque se me hace que ya están. Voy a partirlos bien rápido, no sin antes recordarte que tenemos boletos para ver Radio Revuelta allá en el Festival de Roca en Saltillo. Y tenemos también boletos para la Matraca Regia. Ok, gracias nuevamente a la raza de Mazabasto. Mira nomás el tibón. Oye, no voy a necesitar ni el tenedor, mira. No, papá, qué bárbaro. Este pedacito quedó como que de tres cuartos. A mí me gusta más término medio, pero vamos a ver. Déjame ver. Mi amor, voy a llegar como a la una de la mañana a la casa porque voy a estar aquí en el asador. Despedimos esta transmisión de desvelados. No se te olvide que vamos a tener pronto... ¡Ahí tienes el súper! Tenemos Cabrito Vudú, va a estar aquí en el Dogma en vivo. La entrada es gratis en el barrio antiguo. Viene la flor de lingo con toda la alineación original. Viene la flor de lingo con el original alineación, el Piochas, el Maigas, el Berni. Va a estar muy bueno. Va a estar también tocando de Saltillo. Viene otra banda que va a estar también presente en el Fossil Rock. No se la vayan a perder. Tornasol va a estar aquí el día 3 de mayo. Va a estar los Northsiders con México Lindo y Querido, que también está muy buena la rola. El día 6 de mayo. Espérame, pues es que necesito leerle porque no la libro. Y el 30 de mayo Cabrito Vudú. El 23 de mayo la flor de lingo. El 6 de mayo los Northsiders. El 9, ¿es 9 o es 6? ¿Qué día es Tornasol? El 9. Y el día 25 de abril, azul calavera que viene de Saltillo. Hotcakes. Señores y señores, despedimos la transmisión con nuestros amigos de Saltillo. Radio Revuelta y no te duermas. Siempre sigue viendo. ¡Desdenados! Sí, esta canción se llama Última Llamada. Última Llamada. No, 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 no. Hoy es un nuevo día, es tiempo de transición Siente el viento en tu cara y sigue con ambición Frente la radio, enciende la tele Y ve como los líderes del mundo se divierten Los ricos viven, los pobres mueren Pero en la tele dice que ellos son los héroes Los que nos roban, los que nos mienten Los que llaman a quien protesta delincuente ¡Delincuente! ¡Mira! 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 ¡Mira las que nos deben! ¡Mira! 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 ¡Mira!